Voto Latino 2012, una vez más estamos cerca de ti para informarte todo sobre estas próximas elecciones del 19 de octubre del 2012. Ciudadanos, recuerda que es importante salir a votar. Tienes en tus manos un derecho sagrado de incluir o elegir un próximo gobierno para esta bella isla de Curacao. De lunes a viernes en Hit TV, canal 24, de 9 a 10 de la noche. Voto Latino 2012, estamos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Curacao. Esto es Voto Latino Curacao 2012. Entonces aquí estamos, le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través del canal 83 de la televisión portable 3. Los que lo hacen a través del paquete básico de TDS, por supuesto los que nos están viendo a través del canal 24 por la señal abierta. Y los que nos están escuchando a través de Hit 100.3 FM. Esto es Voto Latino Curacao 2012. Tenemos invitados de lujo, todos los invitados de hoy, si es de lujo, vamos a conversar con el número 12 del partido MAM. Lista número 8, color azul oscuro. Vamos a conversar con Huber Cristina, número 12 del partido MAM. Bienvenido, Huber. Por noche, una rectificación chiquita, el listo de malta número 4. ¿Malta número 8? No, verdad, 8 está nacional. Sí. 4. Quiero votar el 19 de octubre. Muy importante ir a votar. Recuerde que ya en su buzón llegaron las boletas. Usted debe estar atento a revisar su buzón. Si llegó la tarjeta y si no llegó la tarjeta, después ya la próxima semana usted va a poder ir al registro civil, a la Crunchy, donde está el Consejo Nacional Electoral. Y allí le van a dar el duplicado de su tarjeta, le van a dar su tarjeta. Recuerde también tener la cédula de identidad bien ubicada para cuando vaya a ir a votar el 19 temprano, vaya con este documento y con la cédula de identidad. Esto vale, esto guárdelo bien en un lugar después que no se le pierde. Y ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Póngalo en un lugar visible, pero que no se le vaya a estar abierto, no se le vaya a perder. Porque es importante para votar, usted debe ir con este documento. Recuerde que estas elecciones son muy importantes y usted debe votar por la persona, debe votar por el candidato, debe votar por el líder, debe votar por el partido. Que usted vea que lo va a representar mucho mejor a usted. Y por supuesto está votando por uno de los 21 parlamentarios que van a formar el parlamento de Curaçao. Vamos a hacer una pregunta de bienvenida al candidato Huber, Cristina, número 12 del partido MAN, lista número 4, color azul oscuro. Y después nos vamos a ir a un corte y después vamos a entrar al grueso de la entrevista. Buenas noches, Huber. ¿Dónde está? ¿Dónde está ganando la campaña? La campaña está ganando. Miren, no está aquí diciendo que vamos a ir en un Z. Estar? Sí, sí, pero esta que no está muy pronto la campaña. A elección pasada votaba de la presidencia también, no rivaliza. Sí, sí, haciendo aquí con elección pasada, desde la GSS, estaba de la rivaliza de mano. y nuestra campaña en tiempo y también, pero la campaña aquí es más fuerte como lograr organizar, ordenar la campaña personal como candidato, es más fuerte Obvio, y si vota parte de Voto Latino sin lugar a dudas, también, bueno, Hubert, nos tiene una pregunta en la página de Facebook de Voto Latino por el Sol 2012, Hubert hace una reflexión de qué está independiente para vos, más corta de ese está un documento que Hubert sube en la página de Facebook Voto Latino, a hubert a tarde, Hubert está parte del tema también de independencia y sin lugar a dudas está un tema recurrente, porque tiene una situación política, de que aquí no está pasando una situación política, un tique no estaba tan algo normal vos podés hacer una reflexión tocante de la situación política que estaba tan en el weekend pasado? Bueno, está siendo aquí que en verdad, o sol a conocer un weekend no nos dicen que no un weekend algún se emanan de una situación política por nosotros del pasado nunca de historia no ha pasado y está siendo aquí que el weekend en Arlan era más tenso mi opinión arriba está aquí está que tú costes traer mucho un buen éxito peyú de Corsón y extranjeron la presidencia en Corsón un buen éxito para que no se enganar entonces, no tengo la práctica no tengo la práctica que aprovecho por de todo lo que eso sucede para sí por eso toda esta parte de este tema que es un amigo un artículo negativo pero Nússimo la práctica de bono de gente entonces ese es amable que describí Pero si hay dos ocasiones, hay tres ocasiones que preguntan qué hora es el Nami, como también la situación, entonces me describí de la siguiente forma. Para una gente simple, hay mucha comprender que puede ser que está. En este caso, la gente no conoce a Aguila. Aguila está con un paracu de atrás, arriba, arriba, alto, desde arriba. Ahora que trae su nex, ponen su bebo y después ponen en la sala. Y la mamá, la tata, tenía el deber para ir a buscar comida y alimentarse. Y luego de un río, de una piscada, arriba, y ponen en la cama. Luego de un ponente y ponen en la cama y ponen en la cama. Y luego de un ponente y ponen en la cama y ponen en la cama y ponen en la cama y ponen en la cama. Y luego de un ponente y ponen en la cama y ponen en la cama y ponen en la cama. Y luego, la mamá y ponen en la cama que nos puso con la vida. Y también, se puede crecer en un tiempo independiente. Así que ahora nos vamos a contar con las cibras de energía y-an!. En el tiempo que nos vamos a dar el cibras, y seran a la cibras, y nos vamos a cair en el día de la desigualdad. Y entonces ha tenido una cálida, de la altura, de la altura, de la altura, de la altura, entonces automáticamente empezamos a hacer una hora, entonces empezamos a realizar algo, y nos convocamos, así nos convocamos, entonces sigamos en el destino y nos vamos a vivir en la vida, en la mesa y ahora, y nos vamos a comparar y comparar eso con lo que pasó pasando en algún momento. Lo que pasó pasando en algún momento en el camino, y tengo que fijar su destino, un país que tengo honor para su mes, mezclare un día en un poquito de colonia, tengo que salir fuera de esta situación ahí, y tengo que sacar su cara para su vecina, de casa aquí de Sudamérica y Caribe, por reconocer su bandeira también para, junto a todos los países independientes de Latinoamérica y Caribe, y me quiero buscar yo con eso, una gran bandeira, por lo que hago en este país, y me siento orgulloso de estar yo con eso. y me siento orgulloso de estar yo con lo que hago en este momento, porque ahora que me voy a ir a la conferencia grande en Latinoamérica, su bandeira para mi, en todos los países independientes de Latinoamérica, también conozco. Y hemos encontrado una gran bandeira para mi, en todo lo que hago en los sectoris, que tenemos una gran bandeira aquí, se trata si tu ciudad atrás diariamente ganando un salario contribuyen a placer a su gobierno nos hamas o cae de miséria y asunto de miséria con la rinca de unos años no trae voto o asunto de pirámide que típicos de él no se puede realizar una venenada venenamos a todo nuestro pan purificarnos de saque veneno fue de nuestra mente y nuestra alma y nuestro corazón para su obra como yo corazón no está metiendo el derecho para nos portar independientes entonces a mí te quiere todo lo que no es capaz de enseñar aquí está en este momento aquí para tomar que pedir a todos los ciudadanos de los sueños realiza el objetivo comenzar a volar si no volar la boca que hay dos personas están enana de dirección y situaciones entre ellos ya que me han dicho ese es mi pensamiento total de que la situación está sucediendo que nada simplemente pujanos, pujanos, níganos de la situación caminan por un día nuestra canta, mi no avisa que está aquí tres años, ni está aquí dos años, ni está aquí un año, ese es mi no abone pero circunstancia y naturaleza me estuve en manos y nada. Ok, bueno, no estaba en corte comercial aquí, no está continuando, den voto latino por Sol 2000 y esto nos está conversando con QV Cristina, la número 12 y el partido Má, lista número 4 y el colota Blue Oscuro. Buenas noches, Buenas noches, nota sigue aquí, den voto latino por Sol 2002, corta, 19 de octubre, no está titulado por el botín que va a ir tempran, en el botín que va a ir tempran con la boleta de un man, o cédula de otro mán, y vota tempran, aquí no tiene que... sólo tiene el colegio, que es una onda por que va, es decir, tu co está plan. Nos está conversando con Hubert, Cristina, está el número 10-2 del partido MAM, o lo, el blog oscuro, y la lista de MAM, la lista número 4. Cristina, ¿cuántas preguntas, diferentes preguntas que tienen gente en la calle? ¿Qué es lo que tiene de tal cosa? ¿Cuántas preocupaciones más grandes que tienen en la calle? Bueno, si nos, si nos está caminando varios, cuando nos está confrontando con los ciudadanos, y preguntan, ¿no? Preguntan, ¿no? Preguntan, ¿no? Preguntan, ¿no? Preguntan, ¿qué es lo que continúa sucediendo? Entonces, se está, el pueblo de Kosovo, ¿no? Preguntan, ¿no? Preguntan, ¿no? Preguntan, así, 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 así. Entonces, en el 30 años, un costumbre visitar, el partido, el que gobernó de seis años, no la que rivera. C$tú, un grito que tú caminando por ahí, viene o te atender. Nona que figure, por favor, gusta mi espairro. Y senta, de verdad, cosa no sé más tanto. ¿Se es verdad? Entonces, naturalmente, el pueblo tiene una necesidad también, entre otras cosas. Es un asunto de corriente, un rato de diferentes casas, un monte de corriente, un frantaquita de la corriente, casi todo el mundo, un frantaquita de la corriente, es un asunto de arreglo y pago. Entonces, de alguna forma, el pueblo tiene una necesidad, como ciudadanos, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, un poco de corriente, casas, sucos, etc. Otros consecuencias que pueden incluir. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asfaltamiento, el asfaltamiento, el asfaltamiento, así, para eso no hay una necesidad, de compra, sino que tiene un camino, el camino entero, entonces, el bolso de la corriente, el bolso de la corriente, el tipo de cosas, el buraco de la corriente, y se no hay un poco de corriente, y se no hay un poco de corriente, y se no hay un poco de corriente, por favor, el asfaltamiento de la corriente, ¿no? Entonces, otro punto, ¿no? Trabajo.